Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo para esta serie que tenemos en el canal Pues bueno, estamos esta vez con el capítulo número 37, no se porque dije la, pero bueno Estamos con el capítulo número 37, si no me equivoco, calla que hola Apenas me di cuenta de eso, y eso que ahorita ya llevo como 10 minutos estando aquí, pero bueno vale Pues bueno, así como lo ven en el título, vamos a mejorar en esta ocasión este puente Por eso estamos en esta parte, por eso llevamos muchísimo adoquín Que por cierto, este adoquín fue aportado por los chicos de este servidor Entonces gracias a ellos se va a poder hacer esto Primero más que nada quiero hacer esto, o sea, poner, acopletar toda esta parte Ya que pues bueno, si le hacía falta y pues en fin, ahorita que podemos Por el material que nos dieron ellos, pues se va a poder hacer, vale Me dieron adoquín, así que un saludo como para, ahorita les digo quién es En este caso para Andrades, Ángel y no sé cómo te llamas Muchas veces ya me quedé hasta con la duda de cómo te nombras Pero después te preguntaré y pues ya un saludito para ti va Bueno, tenemos que hacer muchísimas de estas y también necesitamos hacer muchísimas losas Para completar el piso que, pues vaya que está complicadito, ¿no? De hecho, dudo que me vaya a alcanzar con este adoquín que tengo aquí Pero tal vez, y sí, ahorita me preguntaron que si quería más Pues que iba a picar algo, así me dijo el chico Pero bueno, en ese caso Andrades Pero creo que sí nos va a alcanzar, ¿vale? Entonces esperemos y sí Quiero completar este puente ya que, pues bueno, todos lo usamos Y pues yo creo que también por eso también, pues aportaron Aparte, pues bueno, es un gran aporte Ya que pues Ah, pues gracias Andrades y Ángel Pues un saludito, ya lo había mencionado, ¿vale? Vamos a completar toda esta parte Necesitamos completar prácticamente todo, 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 todo el puente Para que ya quede algo fino Entonces, pues bueno, ¿vale? Esta parte yo creo que vamos a poner un bloque Entonces déjenme arrimo tantito para acá Y ahí está, perfecto Bueno, aquí vamos a ponerle otros bloques, de hecho Así, así Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y perfecto Y aquí lo mismo La cosa es de que quede bien O sea, vamos a intentar hacer algo Algo, algo, algo bien hecho Eh, sobre todo Porque, pues Cosas mal hechas Hay muchísimas en este mundo ya Entonces Eh, algo que quede bien Y que sea un Algo funcional Se podría decir Si va a decir No, pues como sea va a ser funcional Pues sí Pero que quede, que quede bien Porque si no, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Vale? Eh, todo bien, todo bien Eh, vamos a hacerlo Si bien, como yo lo mencionaba Eh, que por cierto Me acabo de desperdiciar como tres de piedra Y fue de golpe Eh, vaya Ok Hay que lo agarre ángel Que yo creo que ahorita va a recolectarlo Porque va a pensar que lo picó Y pues Creo que sí Pero Pero él no lo sabe Entonces Ahorita lo va a saber Ok Bien Hasta aquí todo bien Ahora vamos a hacerlo de esta parte Que de hecho toda esta parte va a tener tejado No se preocupen Va a quedar algo Algo fino Algo Algo modernillo Entonces Sí, con piedra Pero O sea, como sea Pues va a quedar bien O sea, ¿de qué lo querían? ¿De oro? O sea, sí se podría Pero Pues no Pues no Pues tampoco se tarda Bueno, tampoco se trata de eso ¿Vale? Se tarda, dije Ok, perfecto Eh, por cierto amigos Eh Hoy Pues estoy algo decepcionado Ya que No pude hacer directo Eh Tuve que hacer otras cosas De escuela, obviamente Eh Y pues ya no pude hacer directo El día de hoy O sea Bueno, como tal El día de ayer Para ustedes Eh Pero Para los del Discord Ya van a saber Por qué no pude Y esas cosas Entonces pues Al final fue una mala noticia Al final de cuentas Y pues Por lo cual Perdí mucho tiempo Eh Ok 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 Una disculpa Ya saben Ruidos 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 Es algo que no me gusta de grabar Eh Pues aquí Aparte no tener como tal Eh Es que a veces Por más que les intenta avisar De que estoy grabando Pues ni siquiera están aquí Dentro de la casa Entonces pues Pues bueno Eh Al final pues ya ni modo ¿No? Vamos a poner esto aquí Mmm Otro acá Que vaya que me dieron varios Bueno a varios Dije Vaya que me dieron harto De adoquín Entonces yo creo que Si me puede alcanzar Aparte de que Creo que Ángel Está picando ya Dejó las cosas Que estaban así Que estaba haciendo Por ayudarnos aquí Que se aprecia muchísimo Eh Y pues bien Vale Esta parte Voy a quitar esta antorcha Eh Y Ah bueno Ese ya se quitó Eh Y vamos a sustituir Vamos a Por tantita de tierra Para Eh Estarnos subiendo A los techos Y esas cosas así Vale Eh Necesitamos Prácticamente Eh Necesitamos Eh Porque ahí Vamos a tener que subir Y a cada rato Entonces Bueno Eh Vamos a hacer esto así Esto así Y vamos a ponernos Esto por acá Perfecto Ok Vamos a ir Por hileras Dos Tres Creo que con tres Está bien Uno Dos Tres Eh Si tres Ya Ahí va a ir el otro techo Bueno como tal Va a quedar de cuatro En cuatro de altura Entonces pues bueno Eh Igual no va a estar algo Muy 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 Cara o O cosas así Pero si va a quedar bien O sea como tal Entonces pues bueno Ese es el Ese es el chiste Eh Vamos a poner otro Como por acá Eh Sería más o menos Mmm Por acá Miren aquí chicos Eh Ahí está Nada más lo quité Para hacer como La señal de donde es Eh Y aquí sería otro No A ver Dejen checar A cuantos bloques Se hizo este Eh Bueno A cuantos de estos Se hizo a Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Más o menos Un aproximado ¿No? Ok Eh Vamos a hacer Este va a haber Va a haber otro aquí Entonces va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí más o menos Ok Espérate Espérate Gracias 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 Ángel Fue un gran aporte Lo que hiciste Ala 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 No pues Gracias 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 Se te agradece Se te agradece Tal vez ahorita no te ponga nada Y una disculpa Pero Obviamente se te agradece Entonces Estamos agradecidos Estamos agradecidos contigo Eh Dos Tres Vamos a hacerlo otra vez aquí Ya saben Eh Uno Dos Tres Uno Eh Dos Y Tres Perfecto Eh Ahorita vamos a techar Entonces Ahorita ustedes esperense Si creo que te da falta mucho Eh Yo creo que vamos a poner uno aquí A ver Dejen checar si aquí está bien Ah No Yo siento que es más aquí Con uno hace la diferencia yo creo A ver Dejen ver Si Eh Si Ay chicos Eh Ok Eh Tres Y vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Y la misma aquí Una Dos Tres Cuatro No se preocupen porque aquí va a haber iluminación A tope Ah no manches En la otra no quité verdad Eh Una disculpa A veces A veces si vengo Medio intoxicado Cuando Me empiezo a grabar Pero Pues ya ven Ya ven lo que causa Eh Todo bien Todo bien Eh No se preocupen Vamos a hacer uno aquí Ah no Esto ya está hecho va Ya ven A lo que me refiero Bueno Pero si falta uno aquí Ya como sea Si faltaba uno acá Eh Vamos a quitarlo Una Dos Tres Y vamos a quitar la antorcha Ay no Eh Ya iba a decir quítate Pero no Ha aportado mucho Y tampoco se trata de ser groseros Con la gente de hecho Eh Bien 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 Ahora falta solamente Ponerle a este Eh Dos Tres Eh Sería A este solamente dos Y a este tres Pero sería en este bloque Uno Dos Tres Ok Perfecto Eh El chico me quitó esta cosa Eh Prácticamente me ayudó Entonces pues bueno Necesitamos Mucha loza Entonces vamos por loza 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 Eh Pero necesitamos Ahorita A ver Ahorita checamos A ver Aquí la cosa es pasar Vale La cosa es pasar ahí Eh A ver Vamos a convertir mucho Mucho para loza Vamos a ver Para cuánto nos alcanza Con todo esto Que yo creo que de hecho No nos vamos a No nos vamos a ocupar Más a dokin Simplemente vamos a ocupar Puro Pura loza ahorita Entonces Si vamos a necesitar Bastante Vaya que si vamos a usar Bastante de hecho Eh Ya que pues bueno Eh Se ocupa bastante Para este tipo de cosas Entonces Eh Vamos a ocupar bastante Lo que yo comento Eh Y de hecho tal vez sobre Entonces Pues esperemos Luego La iluminación Va a ser otro Otro rollo Pero Tampoco va a ser algo difícil Entonces no se preocupen A ver Vamos a subir de aquí Ay no Bueno si puedo subir Si puedo subir de hecho Eh Ay no No salta No salta Ahí está Ahí está Eh Vamos a poner esto así Esto así Que no Ah está allá abajo Iba a decir que Si nos podía ayudar Pero Está allá abajo Entonces No No hay que molestar No hay que molestar Ella hizo de más Con lo de la piedra Entonces Ya 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 pa qué Amigos Estoy poniendo abajo O qué O qué onda con esto Eh No sé Qué onda con todo esto Eh Que por cierto amigos Necesitamos ideas Para los siguientes videos Eh Esto ya estaba planeado Eh Pero si No hubiera No lo hubiera hecho Prácticamente Hoy no hubiera habido video Entonces Les recomiendo que Si pueden apoyarme Apoyarme Más que nada Eh Con una Tipo Idea Para un siguiente video Pues estaría cool Eh Pues para tener contenido Prácticamente Entonces Para no dejar Sin Ningún capítulo Al menos un día Entonces Eh Más que nada Para eso Vale Ángel se salió Era el que estaba ahí Que nos trajo la piedra Si no me equivoco Eh Ok Perfecto Eh De hecho Quería hacer todo esto Eh No para que se viera real Porque simplemente No va a cumplir ninguna función El techo Se puede decir Eh Pero Quería que se viera bien Entonces pues Pues se va a poder ver bien Aparte de que todos lo utilizamos Entonces Eh Aparte de para que no se vea así tan simple Porque si se veía muy simple O sea La verdad Hay que ser sincero Se veía muy simple Eh Pero Acuérdense que lo hicimos De rápido Prácticamente Porque acuérdense que Lo hicimos de rápido Porque Ahí estábamos haciendo el caminito Y el puente fue lo que se hizo primero Entonces teníamos que completar Todo el camino Y eso Y conste que se dijo Que si se iba a remodelar O sea Que si se iba a hacer Pero pues solamente que Tuviéramos Eh Tiempo Al menos una buena idea Y hoy estuve viendo Eh Unas imágenes que me mandaban Por 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 Whatsapp Eh Bueno Eh Personas De mis contactos Eh De ideas Y están buenas Prácticamente O sea Están muy buenas Esas ideas Pero Hay unas Que otras Que están mucho más tardadas Mucho más cansadas Hay muchos materiales Que todavía no tengo De De los cuales Ocupaban en ese video Entonces Tipo Pues Ese tipo de cosas Pues no No puedo Aunque yo quisiera ¿Vale? Eh Ok Esta parte Esta parte está Muy difícil Construir No sé Por qué Pero yo Con la losa Siempre tengo Problemas Al construir Apenas Nos acabamos De echar 64 Si es de que Todavía nos sigue Alcanzando Vamos a alzarla También aquí Pero es de que No sé No sé Cómo lo alzaría Entonces De hecho Si todavía Nos van a sobrar Pero Eh Bueno Porque de hecho Creo que apenas Acabamos de consumir 64 De De estas losas Creo Entonces Si es así Pues Quien sabe Que vamos a hacer ¿Vale? Eh Pero Yo creo que Si nos sobra Sin ningún problema Nos sobra A ver Vamos a hacer esto así Esto así A ver Vamos a acercarnos Más para acá Eh Vamos a hacerlo así Que de hecho Aún tenemos Muchísimo Adokin Eh Ya que pues Me siguieron Entrayendo Eh Y pues bueno Que es algo bueno Que aporten Al menos Algo para Pues al final Es para todos Como yo lo digo Es para todos No nada más Es para uno Entonces No está mal Apoyar Y Y pues Que se haga algo Algo bien Se podría decir Eh Vamos a bajarnos Yo creo que Desde abajo Sería más rápido Si Sabía No sé por qué Pero Dije ¿Por qué no? Por debajo Es más rápido Y ya ven Eh Bueno A menos A mí Pero aún así Es loza Y a mí Se me complica A mí O sea Va a haber en los comentarios Tal vez alguien que diga Es muy fácil construir con loza O así Pero A mí A mí se me complica mucho Entonces Pues bueno Vale Eh Ya se unió Ángel de nuevo Eh Vamos a ver Qué onda Eh También necesitamos otras cosas Pero ahorita Ahorita vemos Cos Así va quedando Creo que Quedó Fino Eh Pues la verdad No me había Bueno No me había Percatado Que Creo que Ángel Le estaba completando también Abajo Creo que no me había dado cuenta de eso Y ahorita Ahorita que veo Digo Como de que Wow Pero bueno Eh No me había percatado Pero Pues qué bien ¿No? Entonces pues bueno Eh Acabamos esta parte Eh Siento que para alzarlo Ya va a estar muy difícil Entonces no No lo voy a alzar Pero Pues bueno Así va a quedar Eh No va a quedar malo Y vamos a hacer esto En las partes donde él puso No me gustaría Pero Aquí sí Acá sí Acá sí Acá sí Y acá sí ¿Para qué? Para poner linternas De hongo Aquí se va a poner Linternas de hongo Ay Angelito 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 En serio Me aventó Me aventó Re mal Eh De hecho vamos a completarlo Bien para abajo O sea Tenemos Demasiado Doquín Queremos que se va bien Vamos a bajarle Bueno Vamos a hacerlo Vamos a completarlo Como ustedes le llamen Eh Que quede Que quede completo Y que quede Bien hecho ¿Vale? Entonces A ver si no me ahogo A ver si no me ahogo No Ya me voy a ahogar Ya me voy a ahogar Ok Perfecto Eh Ya me voy a ahogar Ok Ahorita vamos a esperar Tantito Bajamos de nuevo Eh Creo que era esta ¿Verdad? Así 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 Y Acá Acá Y acá Perfecto Esta parte También ya estaba haciendo No hombre Ya se ve Mucho mejor O sea Si o sea Digamos No fue gran cambio Pero o sea Como tal Ya Ya evolucionó Tantito ¿No? Entonces Vamos a hacer esto También Vamos a completarlo Eran tres Entonces Vamos a hacerlo de tres Aquí Aquí Acá Perfecto Listo Subimos Ok Vamos a irnos Para allá Vamos para acá Vamos para acá Amigos Pues ya quedó Ya simplemente poner Estas luces Que van a quedar De hecho Hacia arriba Pero pues no creo Que se vea tan mal O sea Dijeras hay peores cosas Que se van a ver Peor Pero Pero pues esto no Esto no se va a ver tan mal A ver Listo Eh A ver si no se ve tan mal Nah No se ve tan mal Eh Nah Si se ve algo mal Entonces Dejen Esto lo voy a cubrir Así Nomás para que no se vea así Nomás como sobrando Así Igual tenemos Esto Que de hecho El lado King que sobre Se lo voy a dar a ellos Porque fueron los que más aportaron Entonces Es como cuando Por ejemplo Hay una cooperación Y el que Y Ni modo que al que menos cooperó Le den el cambio Que al que más cooperó Así no Es que muchas veces Que podemos Dar ejemplos Pero No todos No se Como que se Se meten en el papel Como que se dan A imaginar Como sería O algo así Listo Así Así quedó Así quedó Así habría quedado No quedó mal Vamos a quitar estas antorchas Que no sé de quiénes son Pero creo que son de ángeles No quedó mal Déjenoslo ustedes En los comentarios Si quisieran Que Que metiéramos arbustos También esta Esta parte Pero No Yo creo que así Lo vamos a dejar No se ve tan mal Yo creo que Bueno Para hacer solamente Un puente Como Que como tal Su única función Es cruzar De allá Para acá Pues no está mal Entonces Poco a poco Vamos a irlos haciendo así Para que queden mejor Y poco a poco Las construcciones Evolucionen Y Sean Unas mejores Que otras Y Y cosas así Entonces bueno Sin más Espero que les haya gustado Ahí Ahí está Andrades Y pues aquí están Los suscriptores Que son No como tal Solamente están tres ahorita Más noches Cuando se unen Porque ya saben Casi casi la hora De Cuando abro el server Pero bueno Sin más amigos Voy a darle Piedra A Ángel Leita le voy a dar A Por lo que vendría siendo Cristóbal Que va a acuérdense Que es Andrades Entonces Para darle La piedra que sobró Y cosas así Entonces pues bueno Sin más amigos Nos vemos hasta el siguiente video Y pues Bueno Ahora sí Nos estaríamos viendo Hasta la próxima